Continuamos con más información, durante este fin de semana la parroquia de la catedral inició con los movimientos navideños infantil y juvenil 2017. En cuanto al movimiento navideño infantil, este se desarrollará entre el 15 y 23 de diciembre. En el cual pues realizamos diferentes actividades espirituales, culturales para promover la navidad en los niños y las niñas. Estoy invitando a todos los niños y niñas de 5 años hasta los 12 para que no se queden por ahí y participen en el Monahín Movimiento Navideño Infantil. En cuanto al movimiento navideño juvenil que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 tendrá un gran énfasis en el sector rural. El 18, 19 y 20 de diciembre estaremos en las veredas La Loma, en La Loma el 18, en Llanadas el 19 y el 20 en la tarde noche estaremos en el Alto de Sabana. Bueno invitamos a todos los jóvenes de nuestro municipio de Sonzón para que participen en un encuentro genial que va a haber el 22 de diciembre en la Casa de la Juventud. Va a ser desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vamos a hacer muchas actividades, van a haber muchas sorpresas para que participen y no se lo pueden perder. Que no sea solamente luces, mucha bulla, muchas cosas externas, sino también que ellos vivan esta preparación hacia lo que es la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Es como una preparación para que ellos se preparen y el niño Jesús nazca en los corazones, no solo de los niños, sino también de los jóvenes, que sabemos que es en ellos que está el futuro de nuestro país y del mundo entero. Los encuentros del Munaín se realizarán a las 10 de la mañana en la planta número 2 de la institución educativa Rosa María Henao Pavas.